Vamos, ya sé. Vengo con una temática que a mí me gusta mucho, que Mariana va a entender mucho de qué se trata. Es una temática con fiesta post Oscars. Y traje unos invitados, que ahora les voy a mostrar quiénes son. Ay, ay, ay. Nicole Kidman. Una mala onda. Traje también a... Once Upon a Time. Ay, te amo. Aburre. Y viene... Y viene la próxima invitada. La invitamos a Lady Gaga. ¿Vino Lady Gaga posta? Ah, no, no. Posta no.